¡Vamos, Che! ¿Por qué dejar que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos, triste será Si no sos vos, será muy triste ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Sé vos, no vas y al mundo salvarás Aunque muchos lo hagan difícil Sigámoslo como hasta acá Prometiéndome que lo entendiste Digamos fue, si algo anda mal Cumple sus sueños, ¿quién resiste? Yo sé, dirás, muy duro es aguantar Mas quien aguanta es el que existe Si aquel se va, no llores ni mires atrás Aunque muchos te lo hagan triste ¡Vamos, Che! ¡Vamos, Che! Se vos, no más, y al mundo salvarás ¿Por qué engañarse y mentirse? Yo sé, dirás, muy duro es aguantar Mas quien aguanta es el que existe ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? Aunque muchos te lo hagan triste Si aquel se va, no jorres ni mirés atras La vida busca instruir-me Si aquel se va, no jorres ni mirés atras